Hola mis chicas, aquí estoy de nuevo con ustedes, pues para probar estos polvos claritos con un tono un poco tostadito, muy levemente, ya que yo ahora mismo tengo la piel blanca. Y os voy a comentar que es de la marca, a ver si lo veis, esto es otro producto de los que yo compro, en este caso ha sido el regalo de mi hija. Es un poco, o que yo le he dado demasiado fuerte, un poquito porborienta, pero quizás haya sido porque yo apretamos de la cuenta. Me voy a matizar, a ver, me voy a quitar las gafas, que no las quiero perder de vista, porque es que las pierdo de vista y no veo ni, a ver, me matizo un poquito. Esto digamos es para darle un poquitín de color, bajito, bajito, matizar. Por ejemplo, que me he puesto el protector solar, y sabéis que siempre he dado mejor un poquito blanco. Este que me he puesto no es demasiado, no lo puedo enseñar porque lo he dejado en el cuarto de baño, ahora que me acuerdo. Y me matizo un poquito, para que haya un poquito de mejor color. Y como sale mejor un poquito de brillo, no tenemos que abusar, eso también os lo digo, que no tenemos que abusar de los polvos, las que tenemos los cutis. Pero hay veces que hay veces que hay que probar productos, voy a coger otra cosita de aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Me voy a poner un poco de color. De color en la piel. Me quito las gafas y que es que no veo, vamos. Me voy a poner las gafas, a ver qué me estoy haciendo. Dándome un poco de color en las mejillas. Porque se nos ve mejor cara, ¿verdad? Esto de estar ahora mismo con mejor cara, es mejor. Los labios los tengo ya pintaditos. Porque estaba haciendo antes un vídeo sobre las barras de labios. Y ya los veréis, puesto en el canal. Los truquitos de Angélica. No sé si le pondré ese nombre o le pondré otro. Bueno, pues ya me da un poco de color de cara. Aquí se ven más coloraditos. Un poquito de color. Para que se vea en la cámara. Un poquito de color. Me tengo que dar un poco más. Porque la cámara es que totalmente pierde. Y ahora me voy a dar un poquito de bronceador. Aquí en la parte de abajo. Con la brocha por el lado. Esto es para darle al contorno del cutie. Un poquito de... Un poquito aquí. Tenía que haber cogido uno más marroncito. Porque disimula más. Mientras más tirando a color... Carne oscurito. Más se nos esconde la... La papada. Que nombre más feo. La papada. Estos ya... Estos ya... Eh... Yo estoy haciendo... Que lo... Lo suelo hacer... Intermitente. Un ejercicio para fortalecer... Eh... Todo lo que es... El cuello. Y... Y la verdad que... El cuello y la... Y la piel. Tendré que haceros un... Próximamente... Está pendiente... De hacer los ejercicios que... Bueno, pues... Os voy a hablar ahora un poquito... Después de haberme puesto un poquito... De los perfumes... Que he comprado... Vais a ver... Los perfumes... Hoy... No se me ha quedado a mí el pelo... Lo bien que otras veces... Haciéndose una de las cosas... Ahí voy a poner aquí la cajita... Y se me va a caer hasta... Jajaja... Haciéndose una de las mismas cosas muchas veces... Mmm... No queda el pelo igual... Hoy me he levantado con esta zona... Toda tiesa... Y me la he tenido que mojar... He estado un rato ahí... Me la he sujetado... Con unas pinzitas... Ya se ha secado... Me he puesto un poco de laca... Y... Ya he salvado... Voy a coger los perfumes... Que los tengo aquí... Mis nuevas adquisiciones... Este... Os voy a decir la marca... Mmm... Son de perfume de... Con vaporizador... Con vaporizador... Mmm... Agua de perfume... Spray... Vaporizador... De Elizabeth Arden... Elizabeth Arden... Mmm... He cogido este... Que se llama... Aterf Fever... Este es el nombre del perfume... Entra un poco... Aterf Fever... Os tengo que comentar... Que lo tengo aquí... Mira que bote más bonito... Mira que... Que tapón... Es precioso el bote... Mmm... Os tengo que decir... Voy a probar el... El perfume... El perfume... Sobre el tapón... Este perfume... Es un perfume... Mmm... Más fresco... Tiene un olor... Buenísimo... Yo os voy a decir... Que yo he comprado el perfume... Sin haberlo olido... Porque lo he comprado... Por Amazon... Y sin... Haberlo olido... Me ha arriesgado... A comprarlo... Pero no estoy nada... Mmm... Desilusionada... De la compra que he hecho... Tiene un... Un olor... Fresco... Mmm... De duración... Me lo he puesto... Y tiene una duración... Aproximadamente de... De seis... A ocho horas... Por ahí... Este... Que es el... El de... Esta marca... Porque dentro de... De... Elizabeth Harden... Tienen... Luego... Su... Nombre de sus perfumes... Y... Y... Este... Pues ya os digo... Que me ha encantado... Pero es que... Ahora os voy a enseñar... El... Aquí pone... Elizabeth Harden... Agua de perfume... Spray... Vaporizador... 5TH... Avenue... Yo... Pienso... Que es... La quinta avenida... Puede ser... Yo no soy inglés... Pero creo... Que puede ser... La quinta avenida... Mmm... Que creo que está... En Estados Unidos... La quinta avenida... Es una calle... Muy famosa... De allí... Y... Y hasta... Los perfumistas... Usan los nombres... Y eso... El bote... Tiene la misma línea... Tiene la misma línea... Y... Os tengo que decir... A ver si... 125 miligramos... Que normalmente... Los perfumes... Mmm... Suelen... Venir... De... 100... De 50... Y más pequeño... Y este... Sin embargo... Viene de 125... Que ya es un... Además... Cuando lo he comprado... En Amazon... Estaba... Mmm... Lo he comprado... Hace dos o tres días... Pienso que estará todavía... Y estaba rebajado... Tenía rebaja... Tengo la mala cabeza... De no apuntar los precios... Y ahora mismo... Pues no sabría deciros... Lo que me ha costado... Vamos a probar este... En el tapón... El bote desde luego... Tiene una línea... Preciosa... Tiene una línea... Ideal... Este es un poquito... Digamos... Más... Para la que le gustan los perfumes... Un poquito... Mmm... Que den más olor... Digamos... Que... Que sean más penetrantes... Pero tiene un aroma... Riquísimo... Mmm... Además tenéis... Podéis... Por los nombres de los... De los perfumes... Podéis encontrar en internet... Las personas que... Les guste... El mundo de los perfumes... Y saber... Los perfumistas... Que es lo que han usado... En la composición... Os ponen... Los productos que han... Usado... Y a la hora de los... Del perfume... Cómo... Explicar... El... El olor que da... De pronto... Nada más que... Lo está... Oliendo... O... Después... El... Los residuos que van quedando... Tienen unos nombres... Unas notas... Y cada perfume... Tiene sus... Notas... De olor... Y tiene... Con las plantas que están hechos... Muchos perfumes... Tienen... Me he estado yo fijando... Porque claro... Me he estado interesando... En el tema de los perfumes... Y muchos perfumes tienen... Pues... Muchos componentes... De un perfume... Pueden tener los otros muchos... Pero siempre hay... Algunas notas de... De flores... Que... No lo tienen... Y por eso... Los perfumes cambian de olores... ¿Eh? Pero si he observado que hay... Algunos... Que se repiten... En... En los perfumes... Es muy bonito de... De... Informarnos sobre el tema de los perfumes... Y cuando vayamos a comprar... Pues sabemos... Eh... Las notas que nos pueden salir de olores... Y todo este mundo del perfume... Que es que es tan bonito... Y... Y claro... Yo quería... Enseñar... Esta cosa tan bonita... Porque esto no... Mmm... Es un mundo... De darnos... Un capricho... Un regalo... A ti misma... Un regalo que tengas que hacer... Perfumarte todos los días... Un poquito... Después de tu higiene personal... Que huela... Y dejemos... Ese... Poquito de olor... En... En nuestro entorno... Hay personas que se le conocen... Por su olor... Personal... Así que... Si queréis tener... Vuestro olor personal... O ya lo tenéis... Porque ya... Habéis elegido un perfume... Que... Lo usáis... Hace tiempo... Me gustaría que me dijerais... Que perfume usáis... Mmm... Si os gustan más frescos... Si os gusta... Mmm... Que huelan más... Yo este... Mmm... Tengo que decir... Que... Si es una zona de calor... Pues sería para cuando hace más frío... Y el otro es... El otro... Es más fresco... Y lo... Dejaría más para... El... Tiempo de calor... Además... Os dais cuenta que... La mayoría de los perfumes... Que son... Mmm... Más de invierno... Digamos... Suelen ser más oscuros... ¿Eh? También me he dado yo cuenta de... De este detalle... Que algunos perfumes más... De olores... Más de invernales... Pues tienen... El color... Más amarillo... Bueno chicas... Yo espero que... Os haya gustado... El vídeo... De mi arreglo personal... Ligerito... Pero... Resultón... Y... Mis perfumes... Últimos... Que me he comprado... Quería... Compartirlo con ustedes... Por si estáis... Pensando en comprarse algún perfume... De darle las ideas... Y... Buscar en internet... Toda la información... Que os he dicho... Besitos para todos... Y hasta el próximo... Tutorial... ¡Hasta luego! Besitos para todas... Y no olvidéis... De darle a la manita... Que con eso... Me ayudáis en el canal... Y yo cuento con ustedes... El dedito... Y decirme los perfumes... Que me gusta a mí... ¿Sabéis? Porque a lo mejor... El próximo... Me compro alguno... De los que ustedes me recomendéis... Venga... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!